Hércules Gómez y Mauricio contra Rebeca Landa y Fernando Tirado. Se quedará tirado después de perder. Primera prueba, las patadas de gol de campo. En Ahora o Nunca tenemos un exfutbolista, no muy bueno, pero exfutbolista, así que pan comido. 1-0 para Ahora o Nunca. Segundo, prueba de la serie ofensiva de dos minutos. Rebeca Landa nos ponía en algunos aprietos, digamos que hice mi mejor esfuerzo. Hércules de nuevo se echa el equipo al hombro. 2-0, ahora o Nunca, aunque Fer diga lo contrario. La prueba más cerrada de todas. Claramente ganamos el primer punto. No hay nada que decir. Polémica entre Fer y Hércules. Necesitamos ayuda del VAR, ¿qué dicen ustedes? Hércules y Fermo cerrando su brazo. De esta prueba mejor ni hablamos. Momento de las 40 yardas. Final de fotofinish, pero lo más grave es que sufrimos una baja. Hermano, hermano, me preocupo un poco, ¿cómo estás? No, 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 me llaman, este, me llaman el Rafa Márquez de los juegos de la NFL Experience. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Falta un juego, no sé, no sé, estoy muy lesionado. Yo no puedo solo, ¿vas a poder? Ahí está Sergio Díaz. Sergio, ¿puedes venir al cambio, por favor? ¿Qué hay que hacer, hermanos? ¿Estás en condiciones para ganar? ¿Ganar? ¿Ganar es lo que hay que hacer? ¿Ganar es lo que hay que hacer? Venga. Ahí está, Gómez Pedrosa, ahora Gómez Díaz. Venga, ahora nunca. Venga. Con este refuerzo me doy la libertad de ir a tomarme un pequeño refrigerio. Refuerzo ideal para la última prueba de salto vertical. Aunque Hércules hizo un gran esfuerzo, no pudimos competir contra Fera. Después de una aplastante victoria del equipo Gómez Pedrosa y agradeciéndole el relevo de último minuto a Sergio Díaz para la prueba difícil, lo único que queremos decir es que ustedes son los Bills de Búfalo de estos juegos. Llegan siempre a la final, siempre acaban perdiendo. Llegamos a la final, Mau, ¿dónde te quedaste tú? Yo celebrando con una cerveza a la llegada de mi refuerzo de lujo. Lo que más me preocupa, Serche, es el dolor de espalda de Hércules de estar cargando a Mauricio durante toda la competencia. Y la otra es el isquiotival que lo tiene en duda para el domingo a Mauricio Pedrosa. Fue un gusto aportar mi granito de arena al equipo ganador. Exactamente. Bueno, obviamente estamos en desacuerdo. ¿Quién ganó esta competencia? Ustedes díganos. ¿Quién creen? Porque claramente fuimos Fernando y yo. Ustedes díganos quién creen que ganó y por qué nosotros. Hasta la próxima.